¡Galapayar! Galapayar reanudaba ayer su cita para demostrar que sigue siendo el festival más importante de la Comunidad de Madrid. Lo hacía casi seis años después con Antonio Lizana, con su fusión de jazz y flamenco. Su capacidad de hacer esta fusión de varios estilos le han llevado a recibir numerosos reconocimientos, como el reciente Premio Cádiz Joven. Un gatitano que consiguió meterse al público en el bolsillo, hacer que participaran y sobre todo que disfrutaran de una primera noche especial. Antonio Lizana que puede presumir de haber participado como cantaor y saxofonista en el último disco de la Afro Latin Jazz Orquestra de Arturo O'Farril, premiado con un Grammy al Mejor Disco de Latin Jazz Instrumental. Ha colaborado con artistas de la talla de Miguel Ríos, Chimo Tebar, India Martínez o Raimundo Amador, entre otros. El teatro Jacinto Benavente de Galapagar que ayer acogía con gran éxito ese retorno de Galapayas 2016 con Antonio Lizana. Esta noche a las 9 y media la cita es con Haley Track, mañana con Chimo Tebar, son mediterráneo y el domingo se cierra Galapayas con David Pastor a New Roots. ¡Suscríbete al canal!